¿Qué pasa con la plataforma 25 de noviembre? Estamos exigiendo porque las autoridades en el Estado no asignan todos los recursos necesarios para que la violencia contra las mujeres y los femicidios no queden impunes. Tenemos un Ministerio Público con una unidad de investigación de muertes violentas de mujeres que no tiene todos los recursos ni el personal suficiente para poder realmente hacer la investigación científica que se necesita. Y todas estas situaciones y los juzgados que tienen que ver y atender la violencia contra las mujeres también no disponen de lo suficiente personal y además solo tenemos juzgados contra la violencia aquí en Francisco Morazán. Y estamos solicitando que por lo menos hayan juzgados en contra de la violencia a las mujeres en todos los departamentos. ¿Cuál es el argumento del Estado del por qué no quiere asignar más presupuesto a una temática tan importante y que hoy en día miramos que han aumentado los casos de femicidio en el país? Bueno, se debe precisamente a la falta de conciencia de la problemática específica que vivimos las mujeres y mire qué curioso es porque las mujeres somos más de la mitad de la población en el país, sin embargo, no logramos tener la atención de manera específica. Nosotros entendemos que hay diferentes situaciones que tienen que ver con violencia, pero las mujeres exigimos y pedimos porque no estamos pidiendo una dádiva. Resulta que somos más de la mitad de la población en el país y por tanto debería asignarse recursos específicos para las mujeres y hay, reconocemos que desde el Estado y diferentes autoridades han hecho algunas cosas y están haciendo y algunos tienen voluntad, pero precisamente en el Congreso Nacional de la República, la Secretaría de Finanzas, que son los que tienen que ver con el presupuesto, las personas son técnicas y no tienen la conciencia que las mujeres necesitamos. ¿Qué otras instituciones que se dedican al tema de la mujer están solicitando más presupuesto? Bueno, exigimos presupuesto, por ejemplo, también para que las consejerías de familia y la Secretaría de Salud pudieran estar en todo el país y funcionar de manera eficiente, activa y sencillamente en aplicación a lo que tiene que ver el segundo plan de igualdad de oportunidades de equidad e igualdad de oportunidades para las mujeres, puesto que es el marco legal nacional que hace o debe hacer que las autoridades del Estado en las diferentes secretarías puedan atender las situaciones de las mujeres, pero están los juzgados, el Ministerio Público, Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, Educación, precisamente porque educación es un área en el país y un sector que para nosotras es bastante complicado porque no logramos realmente entrar definitivamente. ¿Quiénes del Congreso han sido sus aliados clave para que se les dé más presupuesto a estos temas de investigación sobre casas de mujeres? Bueno, en el transcurso del tiempo ha habido diferentes mujeres diputadas que nos han apoyado ahí, por ejemplo, como una Dori Gutiérrez, por ejemplo, la diputada Chirle Yarriaga, y así otras mujeres diputadas como Yadira Bendaña, otras mujeres en el Congreso en el pasado que han apoyado, ¿verdad? Y también algunos hombres, pero lo que no tenemos es la voluntad completa, digamos, porque para la hora de la votación, cinco no van a lograr que realmente se incluya en el presupuesto como se está solicitando desde las mujeres. ¿Cuánto presupuesto se asignó para investigación en casas? Bueno, tendríamos que ver por institución, en la Gaceta lo que está establecido ahora, pero nosotras estamos pidiendo para tres instituciones que son derechos humanos, la Corte Suprema, lo que tiene que ver, por supuesto, con violencia, o sea, Ministerio Público, la Corte y Derechos Humanos, incluso el Instituto Nacional de la Mujer, estábamos pidiendo y desde el Ejecutivo se aprobaron 234 millones, sin embargo, a la hora de elaborar el presupuesto apenas dieron 40 millones de lempiras. ¿Y esto para lo van a diversificar? Exactamente. ¿En las diferentes instituciones? Es para las diferentes instituciones, sobre todo para el Ministerio Público. ¿Cómo vamos? No, definitivamente no es suficiente. Bueno, gracias. Bueno, la verdad es que ahí se creó un presupuesto etiquetado para el tema de femicidio, violencia doméstica y educrédito. Yo creo que en general nunca va a ser suficiente el presupuesto porque definitivamente, lamentablemente, la mayor cantidad del dinero se asignó para la militarización, para los cuerpos de seguridad y muy poco para la salud, educación y los temas relacionados con la muerte de mujeres. Sin embargo, yo creo que tuvimos un avance importante que hay que reconocerlo, no siempre se puede lograr todo y lo que procede ahora es darle seguimiento para ver que los pocos recursos que se consiguieron se apliquen con los objetivos con los que fue creado. Sin embargo, diputada, se puede ver que hay una creciente cifra de femicidios, de muertes violentas de mujeres y también esto ocasiona, genera niños deshumanos. No, es que el tema es muy complejo. No solo eso, la gran cantidad de mujeres que están migrando a los Estados Unidos con sus niños pequeños y el Estado no tiene una política para esta situación. Entonces, definitivamente, creo yo que todo esto que hemos aprobado no es que va a resolver la situación de las mujeres, pero para mí, si es un avance, haber logrado tener un presupuesto con enfoque de género, por un lado, y además presupuestos etiquetados para temas claves que tienen que ver con economía, violencia y femicidios. ¿Cuánto es la cantidad de este presupuesto? Es que al decir etiquetado, se le pone un porcentaje de cada una de las instancias, en este caso el Ministerio Público, el Instituto Nacional de la Mujer y también el Banprovi, que es el que va a manejar el tema de los créditos. No puedo decirle la cantidad total, porque como ahí se aprobaron costos globales, entonces no podría afirmarle cuánto es la cantidad total. Creo que las compañeras sí manejan ese dato. ¿Cuánto estaban pidiendo de ellas? Ellas creo que están pidiendo 40 millones, algo así, pero exactamente no sé cuánto se asignó, porque yo sí sé que no se dio a todas las instituciones lo que ellas requerían. Eso sí estamos claros.